Padre Nuestro Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar, un sol y verde palmera Quiero bailar con mi negra, a compas de la joyera Quiero bailar con mi negra, a compas de la joyera Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Oye mira soy feliz, como cumbiambero que soy Y desde Puebla, México, para el universo Grupo Zapeli Y desde Puebla Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida, junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar, un sol y verde palmera Quiero bailar con mi negra, a compas de la joyera Quiero bailar con mi negra, a compas de la joyera Como cumbiambero que soy, oh si Como cumbiambero que soy, oye mira soy feliz Como cumbiambero que soy, baila cumbiamba Como cumbiambero que soy, oye que buena esta Como cumbiambero que soy, como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy, oye que buena esta